El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté. Hace unos días, el actor Gabriel Soto publicó un comunicado a través de sus historias de Instagram que generó un gran impacto en sus seguidores. En el mensaje se lee que su relación con la actriz rusa había finalizado, cosa que sorprendió a varios, pues aunque muchos se lo esperaban debido a los rumores de infidelidad y temas personales de ambos, los internautas no pensaron que sería tan pronto. Pero lo más impactante es que Irina no estaba enterada que también firmó el comunicado. ¿Gabriel no le avisó a Nadita? Vamos a entender qué sucedió. Todo comenzó cuando Soto decidió tomar la iniciativa y publicarlo en las redes sociales, lo cual fue un poco extraño, porque en el mensaje se leía también el nombre de Irina firmado, pero ella no se había manifestado. Incluso días después, Irina solo compartía contenido de la obra aventurera en la cual ella es la protagonista. No fue hasta el domingo 21 de julio que logramos escuchar las primeras declaraciones de la rusa respecto al comunicado de Soto. Y sí, me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. A través de sus historias, Baeva publicó unos fragmentos de entrevista con el medio Hola, en la cual habla respecto a la publicación de su expareja, pues ella declara que sabía de la existencia del comunicado, pero nunca dio el sí para hacerlo público. Por lo que Soto compartió y firmó con el nombre de Irina sin el consentimiento de la rusa. Pero lo más sorprendente fue que Irina confiesa que días antes de la publicación de tan polémico comunicado, Soto y ella estaban juntos, como si nada. ¡Qué miedo! ¿Será que el actor está dolido? Pero los comentarios no se hicieron esperar y los internautas están divididos, algunos apoyando a la rusa y otros diciendo que se lo merecía al haber sido la manzana de la discordia entre Soto y Geraldine Bazán. Al parecer estos dos siempre van a ser una polémica, cada uno por su lado causando revuelos, que si Irina saldrá de aventurera, o que Soto está enamorado con su coprotagonista Cecilia Galeano. Los internautas ya se esperan de todo, algunos incluso aseguran que se trataría de una táctica marquetera, como la que usó el productor Juan Osorio para atraer más gente a ver la obra aventurera, o la estrategia de que los actores Cecilia y Gabriel pingieran un supuesto romance para aumentar el nivel de asistentes a la obra El Precio de la Fama. Es por esto que no se sabe si todo esto fue planeado o si en verdad a Irinita la dejaron colgada. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Soto hizo eso? ¿Irina habrá hecho? ¿Para qué reaccionar así? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Quién crees que fue infiel? ¿Irina o Gabriel? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. ¡Hasta la próxima!